Otra vez, ¿por qué? Amigo Ya te ve que tiene mucho sueño Yo pensé en mi color ¿Te ve que sí tiene mucho sueño? Miguel Ay, nos fuimos Ya vine, amigo, ¿cómo estás? Amigo ¿Te fuiste otra vez? Ahí está, no te veía Estoy mal Miguel Porque alguien se perdió en mes ayer Miguel Hola, ¿cómo estás, amigo? Amigo, no te veo Soy aberto, soy aberto, soy aberto, soy aberto Amigo Amigo Y vamos a salir a caminar hoy, ¿no? No ¿Sabes por qué a veces yo no quiero salir a caminar? Porque alguien se perdió No, no No, no quiero salir a caminar porque luego ven que nosotros dicen que somos monstruos malos ¿Verdad que no somos monstruos malos? No Somos buenos, ¿verdad? Sí Somos monstruos, pero buenos, ¿verdad que sí? Ajá Y por eso así, luego salimos a caminar, los niños se espantan, pero ¿verdad que no tienen que espantar? No Porque somos monstruos buenos Ajá Y dime, amigo, ¿y cómo ha estado todo bien? Estaba mal ¿Por qué? Alguien se perdió Ajá, sí, 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 pero no, pero va a ser que lo van a encontrar así, ¿verdad que sí? ¿Tú crees que tú y yo podamos hacer algo así para ayudar? Sí Sí Vamos a dar aviso, ¿verdad que sí? Sí Amigo Sí ¿Y tú cómo te ha ido? ¿Todo bien? Me ha ido bien ¿Tú has ido a la escuela? Ajá Mira, ahí mi hueca, amigo Amigo, mira Amigo Ahí está, ahí está, ahí está Mira, te habías ido, amigo, ¿verdad que sí? Ya te puedes acostar, amigo, cuéppate lo mío si quieres Mira, amigo Aquí estoy, no me fui, amigo Aquí estoy Te fuiste, nos fuimos Ya regresaste tú Mira Ahora sí Cijke Cene 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 ay me dolió te fuiste no te dolió no amigo no me empuques te gané te fuiste aquí andas me fui amigo amigo te fuiste mi amigo ay me dolió ay me dolió ya vine ay es que me empujaste ay no te agarró y pú amigo te agarró y pú ay yo voy a salir golpeado aquí amigo a ver que tiene más huevos tú o yo que le dijo un monstruo a otro monstruo dijo que somos aguacates américos no que le dijo un monstruo a otro monstruo dijo que nos vemos en el aguacate no un monstruo a otro monstruo le dijo mira somos iguales ay amigo ay amigo ay amigo ay 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 y ay Gracias por ver el video